...este retraso que hemos tenido, pero bueno, ya estamos todas, ya podemos cantar victoria. ¡Viva la mujer rural! ¡Viva! Como he dicho hoy, más de medio millón de mujeres de toda España celebramos el Día Internacional de la Mujer Rural hoy aquí en el Teatro Juan Bravo, que quiero dar las gracias a la Diputación y al Vicepresidente de la Diputación que además, como habéis visto, esta mañana hemos presentado el libro, el único libro que yo conozco que hay en España de poemas de la mujer para la mujer rural, dedicado exclusivamente a la mujer rural. Yo, José Luis, quiero, no sé por dónde está, agradecerle al autor esa cesión que ha hecho a la Federación de los Derechos para poder vender ese libro y de lo que saquemos, como he dicho, el resultado económico será para las mujeres y niñas maltratadas y para los servicios que hasta ahora está haciendo la Federación de la Mujer Rural, servicios de bienestar social, educación social, es decir, para muchas personas de los pueblos que tienen posibilidades de ayuda por algún sitio pero solo no tienen de las administraciones. Por lo tanto, nosotros les apoyamos. Hemos comprado gafas a niños que no tenían posibilidad sus padres de tenerlo. Hemos dado alimentación a personas que tampoco antes tenían. Hemos ayudado a darles cantidad de material, en muchos casos medicamentos, matas, sábanas y demás a personas de España porque también hemos ayudado a países de cooperación, pero aquí en España. Y hoy, bienvenidas, bienvenidos a este acto que nos hemos vestido contra nuestras mejores balas y habéis venido de muy lejos, habéis venido de toda España, Andalucía, Extremadura... Quiero deciros que muchas de vosotras, habéis madrugado, otras no habéis dormido, otras no habéis dormido, pero en resumidas cuentas nos reencontramos hoy para demostrar la fidelidad y el cariño que tenemos y que somos una familia entre uno. Con el mensaje de esperanza de este solemne acto, un acto profundo y emotivo que nos reúne desde hace 14 años, siempre para celebrar nuestro día, el Día Internacional de la Mujer Rural, pero que se comparte con personas que están trabajando y que conocemos desde muy lejos siempre, pero muy cerca, que se encuentran en nuestras casas, la mayoría de las veces, pero nunca pensamos que vamos a conocer a estas personas. Pues hoy sí, hoy vamos a conocer a una serie de personas de vosotros, que tenían que estar aquí, que es importante... Estamos, 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 estamos ya aquí. Mil discuspas a todas. Yo tenía que haber empezado presentando a Juana, que quería deciros unas palabras. Por mi parte, vamos a empezar aquí, como se acabará de empezar. Sí, ¿verdad, Juana? Como tú quieras. Esto acaba de empezar. Bienvenidas a todas. Un año más estoy aquí. Yo el año pasado os eché de menos. Espero que vosotras también, una pizquita a mí porque estuve muy bien representada, pero para mí este día es muy especial. Primero porque os veo con esas caras de felicidad. Segundo porque sé que después de un año duro, porque los años son duros para vosotras, cuando llega este día, vuestro día de la mujer rural, lo disfrutáis a tope y muy re que qué bien que hacéis. Yo siempre digo que sois los mejores de cada casa y hoy, bueno, sois mucho más. Sois el futuro de la España rural, porque sin vosotras no existiría. Así que bienvenidas. Y creo que Juana Borrego había empezado ya, vuestra presidenta, a decir que estaba feliz, a dar la bienvenida, pero yo por lo menos quería interrumpirla, que no me lo va a perdonar. No, decir las primeras palabras, no, presentarte, que no hace falta. Bueno, vuestra presidenta, bienvenidas a todas. Es un placer volver a estar aquí. Juana, perdón, ¿eh? Nada, no te preocupes, que hoy tenemos un día muy feliz. Bueno, como decía, llevamos 14 años celebrando nuestro día y de esta forma, que es ensaltar lo que queremos, los valores de las mujeres. Al paso del tiempo y las modas nunca lograrán vencernos, porque estos valores dignifican y engrandecen nuestras vidas, con la alegría que tenemos hoy y que todo además esto nos produce satisfacción. Bueno, quiero dar la invitación, la bienvenida a las invitadas y gracias, sobre todo, por hacer ese esfuerzo de estar con nosotros. Sabemos que estáis, pues, estáis liadas como día tras día nos liamos nosotras solas en nuestras casas, en nuestros trabajos. Pero hoy ha sido un día muy especial para las mujeres rurales el tenernos aquí. El tenernos, el teneros aquí porque la principal causa de todo ello es que nos conozcáis, pero nosotros queremos conoceros también. Como he dicho antes, habéis entrado en nuestras casas de unas formas, por ejemplo, bueno, ¿qué queréis que os diga? La posibilidad de conocer a las señoras de Lampa. Yo creo que os levantéis un poco para que os den un aplauso. Ana, Ana Pastor, también. A Teresa y a sus papillares y amigos. A Teresa y a Rosana, que ha llegado y bien recibida por las mujeres rurales. También quiero dar las gracias a los representantes de las instituciones que hoy van a acompañarnos a daros el premio. Tenemos con nosotros a la señora alcaldesa, a la señora alcaldesa y a la señora alcaldesa y a la señora alcaldesa y al vicepresidente de la diputación, que esta mañana está con nosotros, pero hoy nos quiere acompañar solo quiero decir a las premiadas que bienvenidas a estar con nosotras, que nosotros os entregamos de todo corazón este premio, porque nos conocemos, nos conocéis, vosotros a nosotros no nos conocéis, pero nosotros sí os conocemos. Creemos que aquí representamos a más de 500.000 mujeres de toda España. Bueno, estamos acompañadas por la señora notaria, que nos va a otorgar su confianza y además nos anima a nuestro trabajo. Y si quieres, das fe después. Quiero dar las gracias también a los medios de comunicación que han querido y quieren ser testigos de este acontecimiento. Y sobre todo, dar otra vez las gracias al vicepresidente de la diputación por dejarnos este teatro tan bonito, que parece una bombonera y que desde hace tiempo lo dirigía yo. Y ahora, pues, está otra persona que lo lleva, que además lo dirige muy bien. Pero ¿cómo lo lleva? ¿Mejor o...? Mucho mejor, ya. Mucho mejor. Y además, lo importante es que en estos premios nos respaldan muchas, muchas personas. Y con razón vemos que son necesarios para dar a conocer nuestra historia, nuestras raíces, nuestros esfuerzos, nuestra lucha ante una España que se está vaciando, que en realidad se está vaciando, pero nosotros, nosotras, estamos vivas. Una parte de España, es verdad, que está formada por una sociedad invisible que todavía no nos conece lo suficiente, como hemos dicho esta mañana, pero estamos representando un trabajo que muchas mujeres y muchos hombres no lo saben, pero que nosotras sí, y que os he dicho esta mañana, que somos las mejores, las más inteligentes y las que mejor sabemos resolver los problemas de las familias y de los hijos, y de los nietos, además. Pero que en realidad no estamos representadas muchas por el trabajo que estáis haciendo, porque muchas sois invisibles. Las agricultoras que están ayudando a sus maridos y no están dadas de alta, es un trabajo que están haciendo invisibles, porque ni para ellas ni para nadie es bueno, porque luego sí que tenemos cobrar la jubilación, pues habrá que darse de alta. Tenemos que hacerlo, y además ahora con la ley de titularidad, tenemos las mismas condiciones que el hombre. Por lo tanto, ya sabéis que os estamos animando a todas para poder daros de alta en la seguridad social y tener los bienes igualmente, un hombre y una mujer, aunque no tengáis los bienes de propiedad. Lo podéis hacer solo con lo que se recibe. Yo creo que nosotros somos auténticas. Auténticas. Y os agradezco a todas por estar hoy aquí. Es una satisfacción ser presidenta nacional de toda España, porque creo que estamos luchando todos por la misma causa. Muy bien. Yo quiero felicitar a todas, porque vosotros necesitáis también la posibilidad de que os den un premio, pero le vamos a llevar en el corazón nosotras directamente. Pero sí quiero felicitar, y otra vez de nuevo, a todas las personas que hoy van a recibirle de parte nuestra. Entonces, quiero ahora felicitar con emoción a todas y les agradezco su ejemplo a seguir, porque ellas empezaron de la nada y ahora son famosas, que nosotros podemos empezar de la nada y hacer nuestro propio trabajo, el que queramos, pero siempre con fuerza, con valor y, sobre todo, con sentimiento. Felicidades a Rosana, un símbolo para la multitud de personas que cantan sus hermosas canciones compuestas con palabras soñadoras, con temas sugerentes, con el convencimiento de hacernos felices y de cambiar un mundo que es el que queremos hacer. Gracias, Rosana. A Ana Pastor, que todas conocemos, porque sale también en televisión todos los días. Vemos esa entrega... Todas horas, añádelo. Todas horas, añádelo. Vemos la entrega y fidelidad a su trabajo como periodista, que siempre está al servicio de la comunicación y dando a conocer sus valores como forma de vivir y dar su vida humana y entrega a esa información de acontecimientos que, seguidos siempre con la exigencia, nos lo comunica con una calidad elevada. Gracias, Ana. Felicidades a las señoras de Lampa. Hoy estáis tres con nosotras. Creo que os agradecemos muchísimo. Sabemos que después de esto, de esta entrega de premios, tenéis que volver a trabajar. Pero bueno, eso es importante. Porque eso significa que vais muy bien y que habéis llegado al mundo rural. Creo que nosotras hemos sido una de las personas que hemos visto vuestra valía. Creo que es una serie desenfadada, que la que creemos todo el mundo es distraída. La directora demuestra ese valor y esfuerzo, la inteligencia, la destreza, de plasmar esos acontecimientos de la actualidad. Y, por supuesto, esas cuatro mujeres incansables como protagonistas están entre luz y sombras, pasión, humor, tragedia y comedia, dolor y alegría, realidad y el sueño. Son las fuerzas que iluminan esa intensidad de la serie. Gracias a todas vosotras. Están dos de las cuatro actrices principales, porque las otras dos han terminado a las cuatro de la mañana y vuelven a rodar esta tarde. Ellas tienen que salir corriendo porque a las cuatro de la tarde tienen también grabación. O sea, que yo creo que hay que agradecerles muchísimo el castellano. Felicidades también a nuestra querida presidenta de FEMUR, de Cantabria, Teresa. Es por su hacer, su buen hacer del día a día. Por su trabajo constante, por su prudencia, por su constancia y por estar en una sociedad avanzada con estos conocimientos científicos que ella sabe hacer, hablar con las vacas, cantarlas cuando están tristes, utilizar las nuevas tecnologías y sacar adelante su ganadería y su familia. Que es muy importante el saber el sacrificio que está realizando. Teresa, te queremos mucho desde la Federación y te agradezco también. Pues estos premios se inspiran en un precioso pensamiento en la exaltación de la cultura del trabajo, del esfuerzo, del compromiso diario, de las mujeres que habéis encontrado el éxito y hoy estáis tan cerca de nosotras para saber que a nosotras nos tenéis que despertar ese conocimiento, esos sueños, esa ilusión más allá de lo que tenemos. Os entregamos estos premios y lo hacemos, como he dicho antes, con humildad y cariño. Os deseamos siempre que tengáis esa ilusión para seguir por un camino que nunca habría sido fácil, seguramente, y que lleguéis a las más altas metas manteniéndoos en el mayor tiempo posible. Nosotros siempre solemos dar suerte. O sea que espero que duréis mucho en la serie y en todo lo demás. Hoy nos han servido para hacer esa realidad, esas palabras de José Hierro, que es un poeta que busca las pequeñas cosas de la vida y dice más de lo que sirve en nuestras vidas, si no se enriquecen a otras que están a otras vidas. ¿Para qué sirven vuestras vidas? Para enriquecer a las demás. Eso es lo que queremos hoy. Quiero agradecer a mi sufridora y presentadora, que está, ya puedes estar tranquila, ¿no? Que ha estado sufriendo mucho tiempo para poder llegar a esta ocasión. Hemos pasado malos ratos, tú peor que yo, que hoy este año ha descargado mucho el trabajo. Así estamos de unidas. Muchísimas gracias en nombre de la Federación y en el mío. Yo creo que es una suerte compartir contigo este día y trabajar contigo también. No te lleven mis papeles.